Valedores, pongo así de escándalo, ¿eh? Me ve que anda mil crudemios. Ahí la vemos, llévese la tranquila. ¿Ya hay, valedor? Uy, no, ya sé qué es lo que tiene. Está re-rescompuesto el cinescopio. A ver, pásame la banda. La banda, ¿qué? Movido, preso y movido. ¿Pero qué es esto? Yo te pedí la banda. Chale, chale, hijo, te estoy dando el último CD de la banda machos. Mira, ya no te hagas el payaso que va a venir el cliente del coche. Oye, ¿qué humor? No aguantas ni una bromita. Hasta para allá te voy a decir lo que es mecánica, valedor. A ver, ayúdame. Presta, presta, presta. Buenas. Aguante, aguante su turno, valedor. Buenas. Mire. Buenísimas, buenísimas, buenísimas. ¿Cómo no? No le haga caso. Todavía está recrudo de la borrachera de ayer. Mírame, sus broncas no me interesan. Les traigo el carro porque otra vez me lo dejaron mal. Pues, ¿qué es lo que tenía? ¿Cómo que qué tenía, valedor? Que tenía, que tiene, ven a más. Uy. Se lo vuelvo a traer porque la vez pasada ya ve que casi me mato. No, no, pues yo también sería capaz de matarme por algo así, carnaval. No le haga caso. Pero a ver, dígame, ¿qué es lo que le falla? Eh, que no se para. Uy, no, 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 no. Pues yo no sé usted, mi valedor, porque yo como un soldadito, mi morenita. Mire, para que se pare bien, le tiene que bombear varias veces. No, ay, sí, no, 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 no. Yo solamente con una bombearita, ¿eh? No le haga caso. Lo que mi compañero quiere decir es que él le va a arreglar los suenos que son su especialidad. Bueno, ¿y de las llantas cómo lo ve? Pues de las llantas están casi nuevas. Yo, yo, serás bueno, requetebuena. ¿Qué más digo? Buenísimas. Están como para aventarse un derrapo, ¿no? ¿Y las defensas? No, las defensas están en perfecto estado. Pues, para mi gusto, carnaval, para mi gusto. Están un poco chicas, pero está que aguantan, ¿eh? Bueno, eso es lo principal, porque uno nunca sabe cuándo le van a dar un llegue. No, no, pues eso sí. No, aquí ya se ve que van varios llegues de por medio, mi valedor, ¿eh? Como unos cinco, seis, siete u ocho. ¿De veras? ¿Entonces ya está mala? Pero, ¿cuál mal? Las colmas están buenísimas. ¿Eh, cómo? Ya le dije que no le haga caso, que está todavía recrudo. Bueno, mire, a mí lo que me interesa es que se pare. Uy, no, 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 eso sí, ni hablar, mi valedor, porque si no es ridículo, está peso, ¿eh? No, deje el ridículo, que si no se para, me mato. No, 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 momento, momento. Yo le voy a alivianar, mi valedor, yo le voy a hacer el paro, porque aquí somos puro profesional. Sígame, venga. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, permítame, permítame, mire, yo le aseguro que quitando esta pieza, ¿eh?, sí se para. ¿Cómo la ve? ¿Estás seguro? ¡Segurísimo, mi cañaveral! Ahora sí, Matanga, dijo la changa, los honorarios. A ver, permítame, estos, los impuestos, los impuestos, mi valedor. ¡Carnaval de nada más, mi brother! ¿Sabes si juntamos para el pomo? ¿Cómo no? ¡Qué humano! ¿Cuál, ya viste qué madraza se dieron? Pues, ¿no dijiste que le ibas a arreglar los frenos? ¿Cuáles frenos? Pues, ¿cómo que cuáles? Los del coche. Sí, yo estaba hablando de la chamaca, carnaval. Pero, ¿cómo serás animal? Mira, mira, ahí viene Rosita, que trae el mufle colgado. Vamos a subirle el mufle, vente, carnaval.